¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré? Justo cuando me libré De mil cadenas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra libre la angustia Que cana, que quema Que mi sangre enveneja Que arranca mi vida Cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a hacerla en mí a esta pasión? Que mata, que ceda la esperanza Que parte, que muerde En el fondo de mi alma Que grita y encuentra Solo vacío y dolor ¡Suscríbete al canal! Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor, quemada, que encierra entre la angustia Que gana, que quema, que mi sangre venena, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos Cómo fui a hacer tan mía esta pasión Que mata, que ceda la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra solo vacío y dolor Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacío y dolor El 숫imiento de ti, si están mirando de ti, si están mis brazos tan vacío y dolor